La avenida longitudinal de Occidente se construirá hasta la calle 80 y no hasta el norte de la ciudad como lo planteaban las administraciones anteriores. Insisto, no hay un centímetro construido de esa vía, solo está en planos. Hicimos un acuerdo con el gobierno nacional y la ANI ya tiene en proceso de licitación, está escogiendo entre dos proponentes el que va a construir la ALO Sur. Según el distrito se consultó a la CAR para tomar la decisión. Si cogíamos la ALO Norte, el impacto ambiental iba a ser brutal, porque el trazado de la ALO Norte pasa por el humedal de Tibabúyes, el humedal de la Conejera, el bosque de las Mercedes, la reserva Thomas Van der Hamen y la zona rural de Sur. Entonces el impacto iba a ser enorme. Entre los concejales de Bogotá hay opiniones divididas. 500 mil bogotanos que terminarán estando en el trancón, que estarán congestionados y que contribuirá a más problemas ambientales de contaminación, alcaldesa. El trazado indica que pasaría por encima de tres humedales y por la mitad de la reserva Van der Hamen. Como este potre apuesta reverdecer a Bogotá, le da prioridad a los temas ambientales que a la logística y a la movilidad. Para la ciudadanía es necesaria una vía que descongestione la movilidad en la autopista Norte. Las localidades de Suba y Usaquén en estos momentos están sufriendo por la movilidad. Personas que pueden durar de tres a cuatro horas metidas en un trancón, perdiendo tiempo valioso para su familia. Necesitamos que esta construcción se haga. La ALO se planteó desde el año 1961 y en 1999 el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia para su construcción hasta la calle 170. La vía sigue sin ser una realidad en la movilidad de los bogotanos. Gracias. Gracias.